muy buenas bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión vamos a hablar de las notas del parche 1.07 de modern warfare este parche que era muy esperado por los jugadores ya que nos estábamos quejando de varias cosas que parecían estar rotas en el juego bueno aquí ya se están corrigiendo varias de ellas para empezar que hay de nuevo bueno aquí en el parche vienen dos mapas se agregaron los mapas de kravnik farmland para el modo de ground war y shoot house se agrega multiplayer nuevas listas de juego disponibles desde hoy viernes 8 de noviembre el modo hard point se incluye a la rotación de juegos y hay una nueva lista de juego que se llama shoot house 24 7 es una lista de modos de juego usando sólo el mapa nuevo la mezcla incluye team deathmatch domination kill confirm y headquarters el contenido de este parche está disponible para todos de forma gratuita y en todas las plataformas playstation 4 xbox pc y el parche en mi caso me apareció pues a eso de las 3 de la mañana y tenía un peso como de 10 gigas más o menos entonces para que se tomen su tiempo correcciones generales incluidas en el parche vienen varias la primera son correcciones para prevenir que se crashe el juego mejorar la estabilidad en todas las plataformas hablando de errores de desarrollo y varias correcciones de rendimiento también una corrección a unos bugs donde algunas kill strikes y mejoras de campo podían volar fuera de los límites del mapa sin sin penalización se agregan correcciones generales para los límites de los mapas también se arregla un bug donde cuando un jugador lo mataban con un arma con zoom variable no mostraba el zoom en la killcam también tenemos una corrección para la granada de semtex donde el sonido indicador de la granada se escuchaba igual de fuerte dentro y fuera de los edificios otra en headquarters los jugadores podían colocar una tactical insertion y reaparecer ahí cuando su equipo capturaba el cuartel se supone que una vez que lo capturas no hay reapariciones y pues bueno esto ya se corrigió ya no vamos a tener esos trampos y ellos también hay un arreglo a los problemas de colisión o choques que tenía el personaje al moverse a través de los mapas se agrega una interfaz de usuario que muestra cuando eventos de experiencia están activos en el menú de lista de juegos las velocidades al correr con sprint y tactical sprint se regresan a las que eran originalmente en la beta se arregla un bug donde al desactivar una bomba quienes la plantaron podían ver el progreso de la desactivación también hay una corrección a un bug que revelaba a jugadores al UAV cuando disparaban sus armas incluso cuando tenían el perk de ghost y silenciador equipados y se corrige un problema donde si se activaban varios radares personales el helicóptero ese que te daban con dos o tres kills que hacías cuando había varios en un solo equipo y apuntaban al mismo enemigo solo un jugador podía ver al enemigo en su mini mapa bueno eso se corrige quien lo descubra lo va a poder ver también hay mejoras al escudo antidisturbios se corrige un problema donde si le pegabas un cuchillo o una granada termita se bloqueaba y no podías hacer cambio de alma también hay arreglos a las claymores detonar una claymore con balas ahora no es 100% letal si se tiene la salud completa y se reduce el radio de daño y de activación dependiendo de la posición del detonante también hay arreglos en el barrel chatter el barrel chatter es este sistema de marcación que hacen los monitos en automático vas corriendo y se ve un enemigo a lo lejos tu personaje dice hay un enemigo en la cafetería bueno esto lo hacían muchas veces aún cuando no ve no se viera el personaje o el enemigo en tu pantalla incluso hay por ahí una foto un meme donde se veía solo el pie de un mono debajo de un de un autobús y el personaje marcaba como si lo estuviera viendo por completo bueno eso se corrige ya sólo ahora va a ser más estricto y esta es una de las más grandes mejoras del parche ya que era muy fácil ubicarte y ahora pues ya va a ser un poquito más justo también al montar un arma se aumenta el recoil o la vibración del arma al disparar cuando está montada en alguna pared en los perks el y audi este perk te permite hackear equipamiento enemigo bueno ahora no es 100% letal si se tiene en la salud completa ya que podías hackear por ejemplo una claymore y tronaba y podrías matar a tu contrincante o a ti mismo la luz y visibilidad también hay actualizaciones para visible visibilidad en ventanas y áreas oscuras ahí va otra de las grandes los pasos el sonido de los pasos una de las quejas de todo el mundo era que parecía que los soldados corrían en chanclas haciendo un escandalazo por donde se movían bueno se ajusta el volumen de los pasos y se ajusta conforme a distancias también nos dicen los desarrolladores que queda pendiente para próximos parches otro ajuste el sonido de los pasos para cuando estás agachado o apuntando por la mira y moviéndote esta era una de las quejas más grandes ya que si era como si pie grande estuviera corriendo en chanclas se oía terrible y escuchar lo de todos los jugadores en los audífonos era una pesadilla bueno ya es todo un poco más silencioso más acorde a lo que debe hacer más realista ya que correr en botas no se escucha así como se estaba escuchando también hay mejoras a los retos de los retos desafíos progreso de rango son arreglos generales para el progreso de los de los retos así como experiencia no obtenida por cumplir misiones o desafíos entre ellos retos diarios como derribar killstreak sin obtener experiencia y donde el rastreo de las misiones no se hacía correctamente ahora vamos a hablar de las mejoras de las armas la escopeta la 725 esta escopeta tan famosa que le decían la sniper shotgun en la sherry shotgun era de la que se quejaba todo el mundo que estaba muy overpower que estaba muy estaba rota te podía matar desde muy lejos con un solo disparo ya te diera en el pecho en las piernas aunque te diera un solo pie un disparo casi siempre era un kill era insta kill bueno el arreglo de este escopeta 125 trae consigo el incremento en la dispersión del disparo al hacerlo apuntando o al disparar desde la cadera y se reduce el alcance del daño ahora así ya se les acabó su escopeta francotiradora también para el rifle m4 a 1 se reduce el alcance del daño y se agrega un poco de recoil o vibración del arma al disparar además para los rifles de asalto se incrementa la dispersión para reducir la efectividad a corto alcance y menos daño a largas distancias para armas de munición 5.56 para las submachine guns o smgs se incrementa la velocidad de movimiento cuando estás portando estas armas ahora eres más rápido y se incrementa también la velocidad al moverse apuntando por la mirilla para la usi en particular se incrementa el rango de daño para las metralletas ligeras o las light machine guns la mg 34 la m 91 y la pkm de la que también nos quejábamos varios bueno se aumenta la dispersión de los disparos es decir ya no todos salen en una sola dirección van se dispersan hacia los lados hacia arriba hacia abajo de manera más realista se reduce el rango de daño y son más lentas al apuntar estos ajustes son mayores en la pkm y con respecto a pistolas se incrementa la velocidad al moverse portando alguna y se aumenta un poco el daño también hay ajustes para crouch y prone que es agacharse o tirarse al piso bueno ahora ya no afecta a esta posición al recoil de las armas o vibración al disparar van a temblar de igual manera que si dispararas estando parado también se corrigió un bug en el modo ciberataque donde al revivir a un compañero éste perdía su arma principal esto me pasó a mí varias veces también se corrigen algunas cosas en ground war como las reapariciones que no se podían hacer al seleccionar un área y un problema con la tactical insertion además de un montón de correcciones para spec ups como logros que no se desbloqueaban ajustes al sigil ahora se puede recoger inteligencia o piezas adicionales de la historia en verdansk y ajustes a la exp o experiencia y también hay otra otro bug que al seleccionar una facción la allegiance no recuerdo cuál sería la traducción no no tenía la voz correcta bueno ahora esto se corrige y si seleccionas a tu operador de cierta facción va a tener su propia voz ya no es la misma para todos y pues bueno amigos estas son las notas del parche 1.07 que nos va a mejorar la vida y la experiencia al estar jugando multiplayer solo me tocó jugar una partida hoy en la mañana y si se nota la mejora se nota bastante y pues bueno ya saben si quieren agregarme en xbox aparezco como of the spider en call of duty como aracno gaming mx no se olviden darle like y suscribirse al canal y pues muchas gracias por haberme acompañado y pues nos estamos viendo en el juego les deseo que tengan una excelente tarde hasta luego